El señor Fijó cuenta con la garantía de haber ganado las elecciones. Y además de eso, los millones de españoles, junto con los millones que votaron a Vox, suman casi 11 millones de españoles, que sería la mayoría, como para haber podido acceder al gobierno, que es lo que de verdad una ley electoral nos tendría que haber permitido en condiciones y no condicionar la gobernabilidad de España a unos partidos territoriales y además anti-españoles, que no quieren la gobernabilidad de España, sino que quieren romper España. Esa es la locura en la que estamos en estos momentos. La situación tan surrealista. En teoría, claro, el jefe del Estado tiene que tener las suficientes herramientas que le permitan poder nombrar a ese candidato si tiene posibilidades y le da referencia y fiabilidad de las posibilidades. Pero aquí entramos en el terreno del debate parlamentario. Ese candidato le puede decir, oiga, esto es un modelo parlamentario, es una monarquía parlamentaria, yo vengo y le traslado que tengo las posibilidades, pero hasta que no esté en el debate parlamentario y esté en los acuerdos, yo no tengo la seguridad, usted no me podría vetar a esa opción. Eso yo creo que es la presión que va a tener y que van a realizar para poder pasar ese periodo de consultas que a mi entender, igual que el tuyo, igual que el de los espectadores que nos están escuchando, no tendría por qué ser nominado candidato a la investidura el señor Sánchez, que no tiene los apoyos, que no ha ganado las elecciones y que además está a punto de realizar unos actos gravísimos para nuestro país, para la convivencia y para la unidad de España, que es realizar un posible acuerdo a cambio de una amnistía, que es perdonar unos delitos que ya están sentenciados y condenados. Jesús, ¿dónde queda el poder judicial si se produce esa amnistía? Por Dios bendito. En un país en el que tenemos división de poderes, en el que somos una democracia consolidada, unos señores que han ido a la cárcel porque han sido sentenciados por unos delitos. El indulto no borra los delitos, no borra esos delitos. Ahora, ¿qué pasa? Que con esa amnistía tú vas a borrar los delitos a 4.000 personas y entre ellas al jefe inductor de todo eso que era el presidente Puigdemont, el que se fugó, el prófugo a la justicia. Eso es inadmisible. Entonces, esa situación es una situación en la que Pedro Sánchez, por mucho que él quiera aferrarse al poder, yo soy de las que espero y confío que haya unas elecciones y que de verdad los españoles den el resultado al partido que ha ganado las elecciones y a un presidente que pueda gobernar este país, que sea el presidente Alberto Núñez Fijó, que además lo ha demostrado muy bien en la investidura en estos días, que es el presidente que se merece España.